... 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 ahí en la parte de la piscina de la adultura ahí está la parte de la ciudad el mar por donde vamos a salir no sé por dónde será como que debe ser por allá al fondo se ve la ciudad fibromasaje y jacuzzi y bueno, vamos a darme una vuelpita la piscina adulta claro, no es media gigante no es grandísima no, no te lo pasas acá aleja los espajados miren la hermosa vista estoy en un piso 14 del bar es interesante es interesante la vista hace rato no estaba ese helicóptero ya llegó al helicóptero y lo guardan es un yate es un pequeño riquillo por ahí que no sabe un pejicillo que no sabe qué es su tenis y bueno listo los motores la ciclera gigante todavía no hemos salido así que vamos a ver si tuvimos la tarde miren miren de espectacular claro que es grande esas son las simoneas este barco tiene unos unos 14 pisos de alto y uno fácilmente unos 200 metros 200 se ve 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 La verdad es que mi primer La verdad es que mi primer La media de poner un buen salto Estaba disfrutando La zona La zona La zona Estaba disfrutando Lo que era que Sin mirarle a la zona ¿Qué? Así que hasta una pronta hasta una pronta vista nos vemos